¡Hole! Miren, son las 2.35 Ay, aguanten Creo que la comoda está suave Dejen de venir Ya, y así está esto Ahí está mi gato Aquí está sandía que voy a comer, ahorita voy a grabar Entonces Aquí tengo algunos ejercicios De dibujo Esto lo voy a quitar, estos son unos calzones Bueno, es mi short Y Eso lo voy a poner aquí Con mis rodilleras y eso Y aquí me estuve maquillando Y tomando acuita Esta es mi libreta donde llevo Bueno, básicamente toda mi vida Aparte de diario, pues aquí me organizo Para los videos Mi organización es Mensual Este, bueno, no les Spoileo mucho, pero les enseño Por ejemplo El de octubre Este Aquí pongo pues Las ideas que tengo para Para los videos Y aquí las voy desglosando Nada más Apunto el día del mes En el que Quiero subir el video Y así ya me organizo Para grabarlos Así es como hago Este pues ya se los enseño Porque ya Ya pasó el mes de octubre Pero así hago cada mes Entonces aquí apunto Las ideas que tengo Para hacer los videos Junto con lo de Patreon Y todo lo demás Este Y pues aquí me estuve maquillando Vean, aquí tengo mucho maquillaje Y aquí tengo Mis pestañas Las tengo aquí Organizadas Parecen gusanos Quemadores Pero no son Son pestañas Son pares de pestañas Y aquí puse unos listoncitos Que tenía Y estos son los Los cepillitos para pestañas Aquí los tengo Miren, así de bonita Me arreglé Me gustó mucho Cómo quedó Porque mi fleco ya está Un poquito más largo Entonces como que se hace así Y no sé Siento que se ve bonito Y me puse esta playera Y este pañal Ahorita voy a grabar Un Video de Anécdotas Y Planes para hoy Vamos a ir a comprar Porque quiero hacerles un video También de compras De 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 la farmacia Guadalajara Quiero comprar unos pañales Que son rositas Y también en la noche Tengo una cita Para irme a tatuar Entonces Hoy quiero grabar Todo lo más Lo más Lo más que se pueda Porque Luego ya en la semana Ya no tengo chance Sobre todo mañana Que empiezo al Voy a lo del curso Y como que se me va El día muy rápido Entonces ahorita Planes Voy a grabar Lo más que pueda Vamos a hacer de comer Después vamos a salir A hacer eso A comprar A tatuarnos Y regresar A seguir grabando Lo más que se pueda Hasta morir Ahorita Voy a Vamos a tomar un break De unos 15 minutitos Vean aquí está Sale Siempre me acompaña Me gusta acostarse Aquí conmigo Porque está caliente Este Y voy a hacer de comer Y voy a seguir grabando Ahora Para Patreon Y les iba a enseñar Este Muerto No sé si se acuerdan Que Hace unas semanas Traía otro más grande Pero ese fue Porque me caí Este Me pegué con un Con un baño Ven Los baños no me quieren Con una taza de baño En En las clases de dibujo Hay como un pasillo raro Como los backrooms Que no dan en ningún lado Hay como un pasillo raro Y Está muy oscuro Y ahí dan A A los baños Y ese día no llevaba pañal Y tuve que pasar Por ese pasillo oscuro Y no vi nada Y había una taza En medio del Del pasillo Así como Para que te tropieces Y te caigas Y me pegué Pero O sea Ya sé que se ve muy escandaloso Pero nada más Me pegué así Y ya me dijo El profe Estás bien Y yo Sí estoy bien O sea nada más Me pegué O sea no fue Gran cosa Siempre me estoy pegando Con todo Porque soy muy torpe Para caminar Y vean lo que se hizo Y tengo estos otros Chiquititos Que esos no sé De qué son Generalmente me salen Aquí alrededor De la rodilla Por el Por el twerk Porque Aunque me Aunque no No es como que me agarre Es súper fuerte Pero Mis piernas Son muy sensibles Mi piel es así No sé por qué Solo en las piernas Los brazos Bueno Antes sí era De los brazos También Pero ya no Por eso hoy Nos vamos a tatuar Los brazos Porque ahí No duele Que gana poco ¿No? Como creadora De contenido pequeño Algo así A de hogar A de hogar Pero Ni vele Este Uso pañales Uso pañales Miren Estoy escalzando chiles Ay ¿Dónde estamos? Acá estamos Acá estamos Bienvenidos a La cocina De Baby's Place Sí Estoy escalzando chiles ¿Saben cómo escalzar chiles? Sí No Bueno Así Le tienes que quitar todo Pero a mí me da hueva Es así Lo vamos a dejar Y luego Les haces una raja Ah Sufre el chile Cuando lo rajas Y después Le cortas este rabo Le puedes cortar también Por arriba Es que hay muchas técnicas Muchachitos Para el escalfador Y los chiles Miren Este casi no tiene semillas Pero puedes solo cortarles esto David Cuando hace esto Siempre es un desastre Y yo lo hago muy rápido Mira Y casi no hago nada No los enjuagues Porque cuando los enjuagues Les quitas todo el saborcito Tatemado Mejor Así Aunque te tapes La cola Con el pellejito Por eso se le quita el pellejito ¿No? ¿O para qué se le quita? ¿No más? ¿De dónde? ¿De otras paga? Dicen ¿No? Eh, porque sí, ¿no? O para... ¿Qué? Le brinco al ojo ¿Cómo sí, si estás tocando? Y luego tienes el celular en frente No sé cómo Eso se llama mala suerte Y subo una comba así ¿Cómo te puede brincar el chile? Aparte no está picoso El tiro con chanfle No, 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 no es que me picara Sino que me cayó así como Una semilla y me dolió ¿Una semilla? O agua, no sé qué No, chistito Tengo una semilla Algo bonito Por favor A la cocina No lleven bebés Por favor No se le brincan las semillas Solo cuando estén en modo adulto Porque si no Se pueden quemar Mira, yo generalmente soy muy torpe para todo Entonces Cuando cocino Trato de estar Concentrada Por eso casi no lo hago Porque carezco de Concentración Concentración La verdad La verdad Es que es más que la verdad Tengo que enseñarles esto Vean Es un danonino Gigante Un quesito gigante Soy muy feliz Vean, ahorita ya me cambié Me puse estos tenas Este Para Y aquí estoy descansando un ratito Para Este Porque voy a ir a tatuarme Y no quiero Como va a ser un tatuaje En En la pierna No quiero que quede como muy al ras De Este Del Más bien Quiero que quede muy al ras Del pañal Y no quiero que sea tan Tan notorio para el tatuador Porque te tienen que estar manipulando No quiero que sea incómodo para él Porque pues lo conozco Entonces Por eso no te puse este delgadito A ver que tal me va No quiero que sea incómodo para él No quiero que sea incómodo para él No quiero que sea incómodo para él Mira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!